Llevo meses sin verte, muchas horas sin poder tocarte La angustia me crece, no te tengo y no he podido amarte El tiempo ya pasa y yo no te he podido ver Dime que te pasa, de ti solo quiero saber El tiempo me paso, fumando y sin nada que hacer Me siento un fracaso, tu amor quiero volver a tener Tu amor quiero volver a tener Volver a tenerme otra vez Sin ti me la paso, doy igual que un fracaso y nadie me abre paso Tu amor ya es escaso, tu te marchaste, se fue tu pedazo Espero que te arrepienta, todos los días tu escarmienta Que paso no saque cuenta, tu de llamarme ni lo intento Sabia algo no estoy bien, donde estas quiero saber Yo te buscaba y no te encontre, sabiendo que eso pasaría Tu me dejaste cuando yo entre, sin importar que no te tendria Tu me haces fight y te tengo pendiente, pensando en ti todos los dias El tiempo ya pasa y yo no te he podido ver Dime que te pasa, de ti solo quiero saber El tiempo me paso, fumando y sin nada que hacer Me siento un fracaso, tu amor quiero volver a tener Volver a tenerte otra vez ¿Qué pasó? Que te me fuiste Del corazón te me saliste El tiempo tu lo devolviste Esta heavy no le pare pero me la hiciste Te seguiré aunque me critique ¿Qué importa que no me invite? Que tenga que cogerle un click El que no sea de la cruz que me llame enrique Esta todo bien no le pare Fuiste mala, sin querer me soltaste Te eres bien en la buena o en la mala Solo deja de hablarte Cero chance aunque te canse sin percance Solo mantendré un balance Estando solo sin ti me arrepiento De todo modo vale el momento Llevo meses sin verte Muchas horas sin poder tocarte La angustia me crece No te tengo y no he podido amarte Te cuentan las veces Yo te busco y no logro encontrarte El otáculo es ese Crecer tu número cambiaste El tiempo ya pasa El tiempo ya pasa Y yo no te he podido ver Dime que te pasa De ti solo quiero saber El tiempo me paso Fumando y sin nada que hacer Me siento un fracaso Tu amor quiero volver a tener Tu amor quiero volver a tener Volver a tenerte otra vez Hey yeah Oh no Oh no Oh no Yo Robert de la Cruz Múltiples estudios Mami Parece que ya no te merezco El master produciendo JM Llevo meses sin verte Muchas horas sin poder J.C. Mendoza Total Records No te tengo y no he podido amarte Te cuentan las veces Que te busco y no logro encontrarte El otáculo es ese Crecer tu número cambiaste ¡Cambiaste!